Perfecto, y de Gran Hotel, Roberto Quijano, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, aquí para platicar de los acontecimientos del fin de semana. Ya todos listos. De todo lo que ha habido de movimiento y todo lo que se viene también. Apenas empieza la fiesta democrática este fin de semana, el domingo, todos nos daremos cita el 2 de junio para salir a votar. Exacto. ¿Cómo vence el ambiente electoral? Yo sé, Roberto, que cada estado tiene su propia historia, no todos pueden decir lo mismo, o sea, pero se mueve extraño este ambiente electoral. Se están en disputa nueve gobernaturas, casi todas las alcaldías del país, 500 diputados, 128 senadores, más los congresos estatales. Entonces, es una elección enorme en la que todo el país está inmerso. Ya llevamos prácticamente desde que comenzó el proceso electoral, sino es desde que mucho antes en la discusión. Y veremos este 2 de junio los ciudadanos salir a votar para elegir a los candidatos de su preferencia. Sería interesante ver si, número uno, logramos vencer la patía. Porque generalmente, y sobre todo aquí en un lugar como Tijuana y Baja California, ustedes saben, aquí vota el 30% del padrón electoral. Entonces, el país, por lo general en otros estados, sí hay una mayor participación ciudadana, como puede ocurrir en la Ciudad de México y demás. Entonces, como tú bien comentabas, cada entidad federativa va a tener su grado de participación. Esto dependiendo del contexto. El tema de la seguridad, del cual podremos hablar ahorita más adelante. Exactamente. Eso te iba a preguntar, Roberto. La seguridad en el país no está, así que digas, lo mejor y muy enfocada hacia las elecciones. No ha habido muchos hechos que como que manchan las elecciones. Y no sé si estén mandando un mensaje. Esto asustará a la gente para salir a votar. Por supuesto, vemos un ambiente de inseguridad creciente en el tema electoral. Más de 30 candidatos han sido asesinados durante este proceso electoral. Hace algunos días ustedes podrán haber visto este video trágico en el cual a un candidato, a un municipio en Guerrero, se le priva de la vida, se le coloca la pistola detrás de la cabeza y ahí en ese mismo momento se le detonan varios disparos. Entonces, estas imágenes las hemos visto a lo largo y ancho de todo el país, particularmente en estados como Guerrero, Guanajuato, que platicamos que es sorprendente, un estado que era admirado a nivel nacional por su seguridad precisamente, pero está inmerso en todo el tema del crimen organizado. En Michoacán, por ejemplo, leía que en Michoacán no se van a instalar diversas secciones electorales porque no hay condiciones propicias para que el INE asegure de que haya un ambiente seguro para que la gente salga a votar. Y es lamentable esa parte, ¿no? El cómo de alguna manera estás privando de un derecho por la necesidad tan grande de seguridad que no existe dentro de él. Exactamente. Y aquí el tema es la pregunta si el crimen organizado está colocando a sus candidatos y no solo eso, porque hay diferentes facciones dentro del crimen organizado, por lo tanto apoyan a uno u otro candidato o no quieren a ninguno, así de simple. Entonces, en este caso ellos tienen incentivos porque hay total impunidad, entonces ellos pueden recurrir a estos actos de violencia sabiendo que no va a haber ninguna consecuencia. Y como hemos visto a lo largo de estos últimos seis años, el crimen organizado ha crecido estrepitosamente. Por lo tanto, hay lugares donde el Estado, es decir, las autoridades, simplemente no llegan. Ustedes imagínense un lugar como Guerrero, Michoacán, ahí no llega el ejército, no llega la Guardia Nacional, no llegan las policías municipales. Entonces, dejas a la población civil en manos de todas estas personas. Es que imagínate, varias preguntas, ¿no? O sea, para empezar, ¿cómo lograron acercarse? Y supuestamente tenía 16 personas que lo estaban cuidando, ese es uno. Segunda pregunta, ¿a quién va a querer aceptar ser candidato ahora? O sea, cuando es literalmente una amenaza a la democracia, ¿no? Precisamente eso, porque aquí el objetivo es desincentivar a la gente a que no salga a votar este 2 de junio. Así de sencillo. Aterrizando las elecciones a nuestra región, ¿cómo ves nuestra región para las elecciones? Se instalarán todas las casillas, hay las condiciones necesarias, tenemos que salir a votar, es importante hacerlo. Por supuesto, Baja California, en ese sentido, no está en una situación tan crítica, al menos en el tema de inseguridad, como si lo vemos en otros estados. Por lo general, aquí más el tema es la apatía de la gente para salir a votar, como mencionaba. 30% o menos sale a votar. Por lo general, en elecciones presidenciales sí sale a votar un poco más, normalmente menos del 50%. Aquí el tema es interesante, porque Baja California suele ser un laboratorio para lo que viene al resto del país en los siguientes años. Entonces, aquí en Baja California va a estar muy competida, porque aquí hay muchos partidos que han presentado candidatos que se han movilizado, tienen buena capacidad operativa. Por lo tanto, no se sorprendan que veamos, por ejemplo, a un PES, a un PT, a un Maito Ciudadano, que logren una cantidad importante de votos. Si bien las elecciones se van a defendir entre la alianza conformada por el PRI, PAN, PRD y por otra parte el Partido del Poder, que es Morena, veremos cómo estos otros proyectos políticos van a crecer. Por lo tanto, imagínense, el PT que hace unos años estaba a punto de perder el registro, ahora se ve una posición donde puede ser tercera o cuarta fuerza política en el Estado. Y de alguna manera es algo que también se vuelve parte de las necesidades que estamos teniendo, el que ya no es vaya un partido político, sino simplemente queremos ver cambios y donde nos los están ofreciendo es a donde volteamos. Y por eso también pudiera ser el que estén elevándose un poco más esos porcentajes para estos partidos. Claro, al final de cuentas, México pasa a ser hace unos 30 años para atrás un país con un solo partido, que en ese entonces era el PRI, luego era PRI-PAN, luego PRI-PAN-PRD. Y ahora nos vemos en una situación donde hay múltiples partidos, cada uno con su propia oferta y proyecto político. Entonces, ahora sí que en una democracia así funciona. Ustedes, por ejemplo, ven particularmente en sistemas parlamentarios como lo es España, el mismo Israel, Alemania, donde son múltiples partidos, pero ahí la clave es la negociación y las alianzas. Es decir, ahí las alianzas son pragmáticas. Cosa que empieza a ocurrir aquí en México, por ejemplo, esta gran alianza entre PRI-PAN-PRD, que son partidos de centro-derecha, de centro-izquierda, de centro, que se ponen de acuerdo para postular a un candidato a un proyecto político y hacerse el poder. Entonces, aquí hemos dejado detrás las ideologías, los principios, simplemente para formar alianzas pragmáticas para ganar el poder. Entonces, eso significa, por ejemplo, que la victoria se obtiene ya no con un cincuenta y tantos por ciento de la votación, sino que puede haber una situación donde un candidato gane con el veintitantos por ciento. Así es. ¿Qué opinas de las encuestas, Roberto? Ya ves que ahorita se ve por todos lados y se ven muy raras, ¿no? Algunas le dan a un candidato, luego a otro candidato. ¿Qué opinas de las encuestas? Las encuestas son un buen mecanismo para darnos una idea de cómo están las preferencias electorales en un momento determinado. Sin embargo, hemos visto que cuando menos en los últimos seis años, no solamente en México, sino también en Estados Unidos, ustedes vean lo que ocurría en las encuestas de Clinton contra Trump, donde se anunciaba que Clinton iba a ganar de manera apabullante y no ocurrió eso. En México pasa lo mismo, donde a veces es muy difícil medir la totalidad de las preferencias, porque a veces la gente incluso es tímida en expresar por quién va a votar. Te dicen el no sé. Entonces, si ustedes se equipen en las encuestas, siempre el no sé o no eligió preferencias siempre es muy alto, porque la gente se queda callada. Expresa su preferencia electoral al momento de salir a votar. Entonces, siempre hay esta minoría o mayoría silenciosa, ¿verdad? Porque le da pena decir, oye, voy a votar por el pan o por Morena. A ver, entendemos que a veces sí nos puede dar pena. Entonces, dices, mejor me quedo callado y el día de la elección tacho, me reposito y vamos. Y se acabó. Oye, ¿cómo ves el mismo domingo? ¿Crees que sí se sepa rápido cómo van las elecciones, tanto en Baja California como en el país? Creo que el INE ha hecho una gran labor en perfeccionar el arte de organizar elecciones, porque se apoya en los ciudadanos. Por ejemplo, aquí yo les confieso que se acercaron conmigo, voy a ser funcionario de casilla. Ah, muy bien. Entonces, porque a mí me dio mucha lástima que en mi sección no se hayan llenado las posiciones. Entonces, dije, pues mira, va a ser un domingo, va a ser una oportunidad de saludar a mis vecinos, ahí van a estar otros conocidos y familiares también como funcionarios en esa misma sección. Entonces, a ver, cuando menos yo desde mi trinchera voy a hacer todo lo posible para que todo salga bien. Y a mí me da mucha lástima porque voy a ser al revés, debería tener lista de espera para gente que quiera participar, ¿verdad? Porque al final la democracia empieza ahí, empieza en la comunidad, empieza en tu sección, en tu colonia, en tu barrio. Es una gran oportunidad de conocer, oye, quien vive aquí a mi alrededor es poder saludarlos, es un domingo, es una fiesta, todos en familia. Entonces, sería interesante. Roberto, ¿qué crees que...? O sea, porque ahí lo que nos estás comentando es que hay una gran apatía, o sea, la gente no quiere participar. Y le echamos la culpa a n cantidad de elementos, ¿no? Pero, ¿qué crees que sea? A lo mejor están cansados de ver todo lo que sucede en el tema democrático. ¿Qué crees que haga falta para poder nuevamente como detonar esa llamita del interés por la democracia? Esa es la pregunta del millón que me hago yo todos los días, porque llevo ya semanas y meses que se acercan conmigo personas. Oye, hay que salir a promover el voto y lo que tú quieras. Y yo siempre me pregunto, ¿cómo podemos hacer para promover el voto? Y mi conclusión es que, en general, la democracia o los candidatos actuales no entusiasman a la gente a salir a votar. Es decir, los vemos y nos aburren. Nos vemos y no nos inspiran una pasión por salir a participar en nuestro sistema democrático. Entonces, aquí la solución es entusiasmar a la gente, es inyectarles energía. Lo hemos visto en otras partes del mundo, por ejemplo, nos guste o no, un candidato como Trump emocionaba a la gente, era chistoso, es bueno en la televisión. Entonces, eso, quieras o no, saca a la gente a votar, para bien o para mal. Pues todavía, ¿no? Entonces, ahorita, bueno, ese es otro tema que ojalá me inviten luego para platicar. Pero, en este caso, es entusiasmar, por ejemplo, el tema del voto joven. Siempre dice, no, esta elección vamos a sacar a votar a los jóvenes y no se logra. Los jóvenes no quieren salir a votar. Yo doy clases aquí en una universidad y yo le pregunto a mis alumnos y muchos no quieren salir a votar. Digo, oye, a ver, tu credencial de elector no nada más es para que te dejen entrar al antro el viernes en la noche, sino que es para que tú salgas a votar el 2 de junio por el candidato a tu preferencia. Entonces, los hago sentir mal. Yo hago sentir mal a la gente para que salga a votar. Para motivarlos, es tu manera de incentivar. Oye, Roberto, el hecho de que muchas personas pueden también decir, es que yo voy a trabajar, es que no me van a dar permiso. O sea, sí pueden ir a votar, ¿no? Por supuesto, creo que eso es un excelente punto porque al final, aunque sea domingo, muchas personas trabajan. Esa es una realidad. México es un país con gente que tiene que trabajar todos los días para sustentar la economía familiar. Pero en este caso, la Ley Federal del Trabajo, incluso las leyes electorales, estipulan que los patrones deben de permitir a sus empleados darles el día de descanso en la jornada electoral o proporcionarles un tiempo ya sea antes, durante o después de su jornada de trabajo para que acudan a votar. Y hemos visto, por ejemplo, aquí en el caso de Tijuana, muchos empleadores, muchos patrones se han puesto de acuerdo precisamente para permitir que sus empleados puedan salir a votar ese día, ofrecerles incentivo. Hemos visto empresas que ofrecen descuentos, regalan ciertas cosas. Entonces, ahora sí que tenemos que recurrir a todos estos mecanismos para que la gente salga a votar. Pero es un excelente punto el hecho de que hay personas, quizás nosotros, a ver, yo no trabajo el domingo, entonces yo perfectamente pude ser voluntario para ser funcionario, salir a votar, igual que mi familia. Pero entiendo que esa no es la realidad de todos los mexicanos. Al final hay personas que tienen que salir a trabajar. Así es. A ver, en Baja California va a haber presidentes municipales, senadores, diputados y presidencia de la República. Es correcto. Traemos esos cuatro. Y la precisión de diputados son federales y estatales. Ah, ok. Va a haber de los dos. De los dos. Ok. Entonces, ¿vamos a tener nosotros cinco boletas? Vamos a tener cinco boletas precisamente. Entonces, para presidente, senadores, diputados federales, diputados locales y presidentes municipales. De primaria. María, como hay muchas cosas y como tú eres funcionario y estás capacitado nada más antes de irnos a corte, ¿cómo vienen las boletas? ¿Cómo se van a leer? Porque hay muchas donde aparece el mismo candidato. No. ¿Cómo? Hay una total confusión y esa es una excelente pregunta. Sí. Porque incluso hay pactos diferentes a nivel federal y a nivel estatal. Así es. Por ejemplo, a nivel federal sí van en alianza PRI-PAN-PRD. Pero, por ejemplo, a nivel local, no. A nivel local, el PAN, el PRI, el PRD van por separado. Incluso dentro de la alianza Morena-PT-Verde, a nivel presidencial, es decir, Shane Baum es candidato de esos tres partidos. Por ejemplo, en Senado, no. Es por eso que vemos candidatos del PT, del Verde y de Morena en lo individual para el Senado. Y lo mismo ocurre a nivel local. Por eso muchos te dicen a nivel nacional, vota por tal partido, por todas, ¿no? Y, de hecho, esos los partidos promueven, dicen, vota todo PAN, vota todo verde, vota todo PES, vota todo Morena, ¿verdad? Y esto genera una gran confusión porque uno se acostumbra y dice, bueno, es la alianza. Y uno va y ahí ve la oferta de candidatos diferente. Entonces, mi recomendación para la gente es que nada más vote por un partido. Yo estoy de acuerdo en que vota todo PAN, todo verde, el que tú creas que es de tu conveniencia. Obviamente, puedes tener un voto diferencial. Me caí en el de MC, el del Verde también es mi conocido, lo que ustedes quieran, pero que lean. ¿Quién es el nombre? No lee. Y a veces hay una situación que yo lo he visto ya como funcionario de casilla, donde, por ejemplo, votan, no sé, Morena-Verde y resulta que en esa boleta no van en la alianza. Por lo tanto, ese voto es nulo. No se comparte entre Morena y el Verde, sino que se anula. Entonces, mucho ojo, señores. Entonces, lean la boleta, lean para asegurar que el candidato, porque está votando. Tómen su tiempo, Dondo. Tómen su tiempo. No te están correteando. Ahí voy a estar yo de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, tómense. Asegurando, pregunten, ¿no? Roberto, muchísimas gracias. No, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. ¿Dónde te seguimos en redes sociales? Me pueden encontrar en ex, como Roberto Quijano Luna, en Instagram, en TikTok. Ahí publicó todos los días contenido de todo tipo. Una clasecita de las boletas, ¿no? Antes del domingo. Claro, claro. Hay que subirla. Por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a comercial y regresamos. Hay una... ¡Gracias!